¿Qué es la operación del fin de semana? La verdad es que desde mi perspectiva, pues las operaciones del fin de semana son algo espectacular, ya que nos brindan a las personas que podemos laborar entre semana, acomodar nuestro tiempo para poder realizar nuestras actividades de mejor manera y tener un tiempo de calidad con la familia. En este caso, pues la operación del fin de semana fue una operación bastante rápida, bastante bien programada y no alteró en lo absoluto el tema laboral. La verdad es que todos los médicos que estuvieron al pendiente de mi cirugía espectaculares, desde la preparación, el anestesiólogo, el mismo cirujano, las personas que estaban dentro del quirófano, el ambiente del quirófano, bastante familiaridad, bastante seguridad. pareció un ambiente bastante adecuado para dar confianza al paciente y que éste a su vez se sienta cómodo con lo que le están realizando.